Hey que talones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y así como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de Mr. Siniestro Y aparte vamos a probarlo en fase trascendida Así que si quieres saber que tanto mejora este personaje, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos Y bien, antes de proseguir con este video, quiero enviarle un gran saludo a Toño Squeak Muchas gracias Toñito por prestarnos tu cuenta para poder hacer la review Tenemos por aquí 41 de recarga, 64 de todos los ataques Tenemos 2 de perforación, ataque físico y energía bastantes bajones Pero bueno, con todos los ataques diría yo que es más que suficiente Tenemos por aquí a Mr. Siniestro, ya está trascendido Entonces está en su máximo potencial Tenemos 46,111 de ataque de energía con el puesto 335 a nivel mundial Tenemos velocidad de ataque, probabilidad de crítico, daño crítico, ignorar defensa y recarga al máximo Es detonante, mutante, varón supervillano, destrucción, tenemos curación, proyección de energía Y aparte somos del miembro del gremio de pura maldad Todo el equipo está en 25 como debe de ser, con una bendición por ahí Por aquí tenemos más penetración de defensa Tenemos todas las habilidades, el más 6 como debe de ser La verdad es el primer uniforme que tiene este personaje Es un personaje que cuando entró, pues sí hacía daño Pero nunca ha destacado en ningún modo de juego En lo que yo sé, ¿sabes? Entonces veamos si puede rifársela aunque sea contra Null y Mephisto Así que pues bueno, ¿qué tiene la habilidad 6? Inflinge daño de camadura, daño de desangrado, aturdimiento, incapacitación Tiene parálisis con Ignora Inmunidad Reduce todas las defensas hasta con un 70% con Ignora Inmunidad A nosotros nos incrementa el crítico, el daño crítico La Ignora Esquiva, el Invencible Nos da Invencible por 8 segundos Eliminamos las mermas por 7 segundos Y aumentamos el daño básico en 50% Aparte nos mejora todos los ataques en 25% Tenemos la pasiva, se aplica a ti Mejora los ataques y las defensas físicas de los personajes invocados Aumenta la vida en 20% Y aumenta la duración de los personajes invocados en 30% La habilidad número 1 tiene aturdimiento y convoca ilusión La habilidad número 2 tiene silencio con control mental Y aumenta el daño básico recibido en 10% Aparte copia el objetivo para invocar una ilusión Cuyas estadísticas son el 100% de las del lanzador Ok, está raro eso Tenemos la habilidad número 3 A los enemigos los aturdimos Nosotros nos incrementamos todos los ataques en 70% Por cada personaje invocado con vida Aparte recuperamos el 7% de vida Y aumenta la cantidad de recuperación en 50% Por cada personaje invocado con vida Ok La habilidad número 4 tiene incapacitación con parálisis Con ignora inmunidad Y a nosotros nos incrementa todos los ataques y defensas en 20% Y nos hace inmune a todo el daño por 3 segundos La habilidad número 5 tiene aturdimiento y atadura Y aparte reduce las defensas básicas Y a nosotros nos da invencible por 3 segundos La siguiente pasiva Cuando tenemos menos del 50% de vida Se aplica a ti 100% de recuperación de vida Y eliminamos todas las mermas ¿Esto qué es? Cada vez que tenemos menos del 50% de vida Ok, si dice tiempo recarga 90 segundos Ok, se cancela mi pregunta Y luego del liderazgo tenemos Se aplica a todos los aliados Se aumenta la resistencia mental Que es una tremenda basura Y a él mismo se incrementa todos los ataques en 35% Tenemos puesto tipo 4 Fuerza de Hulk cabreado Casi todos los ISOs despertados Tenemos por aquí un artefacto de destrucción Que en realidad este dijimos que es de destrucción Ok, el instinto si está bien Y tenemos por aquí un CTP de energía bastante galletón El uniforme está en mítico Recordar que este es un personaje premium Entonces muchísimas gracias Nesquixillo Por subir al personaje Bueno, el uniforme y el personaje Los dos Tenemos el ¿Qué uniformes pide? El uniforme de caballero luna El uniforme de rescate El uniforme de la mujer invisible El uniforme de Venom Y el uniforme de Jean Grey Que qué raro que no tengas ese uniforme ¿Qué efecto nos da? Aumenta los efectos de la habilidad autoexperimento Y cambia los efectos de la habilidad ciencia lio Ciencia Ciencia loca Se aplica ti aumento garantizado de esquiva Y aparte nos incrementa la ignorar esquiva Y tenemos inmunidad a romper guardia Muy bien Pues vamos a darle con las pruebas A ver que se puede cocinar con el amigo Ok, la rotación de este personaje Funciona más con CTP de justiciero Aquí tenemos un CTP de ira Entonces vamos a ver cómo va el tema del daño La verdad está media extraña la rotación Porque hay que cancelar la 1 Hay que cancelar la 3 Hay que cancelar la 4 Hay que cancelar la 6 Y hay que cancelar la 5 En plan muy rápido Pero el proc se va a estar activando En cualquier otro lado Entonces vamos a ver Cómo funciona el personaje en sí Entonces Por lo que recuerdo Era esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Esto por acá Y mira Creo que lo hice al revés Porque primero tengo que usar la 6 Y luego usar la 5 Pero bueno Más que nada La rotación del personaje Sería algo así La 5 es la que hace más daño Entonces hay que dejarla Hay que dejar la 5 Y pues mira Parece que el proc se está activando De manera Cordialmente feliz Con la habilidad número 5 Si se fijan Todas las habilidades Se cancelan al toque Todas funcionan Creo Que todas se activan bien Entonces Vamos a ver que show Creo que aquí el proc se activó bien Ya les digo yo Que este personaje Tiene un desempeño Muchísimo mejor Con un CTP de justiciero Con ira no sé Me imagino que también Ha de tener muy buen desempeño Pero bueno ¿Quién le pondría un CTP de ira? Mister Siniestro Siendo la persona más sincera del mundo ¿Quién le pondría un CTP? Tan galleta Mira aquí la cagué Tan galleta este personaje En realidad Mister Siniestro De lo poco que me acuerdo Del personaje en sí Pues Está bien Digo es un mutante Los mutantes en el juego Entran con un daño bastante Más alto Del daño de un personaje normal Pero Pues sí O sea Si lo subes te va a servir Espero Y si lo subes Pues Si no te sirve Pues ya lo tienes Para presumir A tus amigos Que eres de los que sube Personajes que Son Poco subidos Y eso te debe De hacer sentir Súper orgulloso La verdad No por nada Sino porque Pues es que La verdad es que Mister Siniestro Si es un personaje Como que Súper raro Mira por ejemplo Aquí ya valió todo Cacahuate Es de los personajes Que por ejemplo Han entrado Ya en esta etapa Del año Bueno De los años del juego Sin acumulación del daño Sin aumento del daño Por impacto en cadena O sea Simplemente es un uniforme Como para que lo subas De que te va a mejorar El personaje Te lo va a mejorar Pero en realidad Pues Pues eso Sabes O sea Es Un uniforme Que quizá Más que nada Por el tema De las características Que No aporta Nada nuevo Si bien Si te mejora El personaje No te aporta Nada nuevo En plan Me refiero A que digas Bueno Tiene estas características Como aumenta El daño En impacto en cadena O refleja el daño Si está pensado Para PvP conquista Pero en realidad Es un uniforme Que Te va a mejorar El personaje Y más por lo que Estoy viendo Estamos en una fase 59 Es cierto que Ya este es un daño Que muchos Hace mucho tiempo Que no vemos Por el tema De que ya existe La perforación Y aquí tenemos Un 2% Entonces Si bien es cierto Que cuando se activa El proc De manera correcta Si logra hacer daño En si Mister Siniestro Pues la verdad Al menos Con la prueba Contra el enano Pues la verdad Es que Al menos a mi No me está Como que diciendo Oye pues mira Vamos a darle Una oportunidad A Mister Siniestro Me checa así 5 minutos Para ganarle Entonces Pues bueno Pues vamos a ver Como nos va Contra Null No le quise subir Mucho Las fases Por el tema De la perforación Quizá una fase 5 Ya es algo excesivo Pero vamos a ver Que se cocina Por aquí Tenemos un buen Liderazgo Tenemos también El tema De la pasiva De Uy De nuestra querida Hermosura de Valkiria Que ahorita Que me acuerdo No sé si solamente Funcionan los héroes Y obviamente Estamos ante un villano Mmm Wow Me acabo de dar cuenta Que quizás Cometí un error Pero de momento Una fase 5 Mira Una fase 5 Es difícil Ya lo de hoy Son las fases 9 Pero una fase 5 Dentro de lo que cabe Es difícil Y Ok Si Si le estamos Haciendo más daño Entonces Pues Dentro de lo que cabe Está bien Aquí Me apendejé un poco Porque andar queriendo ver Si Valkiria Si me está potenciando No Aquí el tema Del proc Pues se activó Horrible Es que es el detalle Este personaje Brilla mucho Con CTP De justiciero De verdad Créanme Y Con CTP De energía Tienes que Cazar muy bien El proc Y ya saben Que yo soy El cazador De procs Número 1 De toda Latinoamérica O sea El daño Si se fijan Está bien No es nada Super Sportacus En plan Es un daño Normal De un personaje Que quizás Fue mejorado Porque Al CEO De Ned Marv Le dijo Hay que mejorar Personajes Que nadie Quería mejorar Obviamente Todos estábamos Esperando La mejora De los 6 Siniestros Pero pues bueno Que se le va a hacer A Ned Marv De verdad Ellos toman Unas decisiones Muy muy raras En algunos momentos De la vida Pero si se fijan Dos minutos Para pasar la fase O sea Dos minutos Es mucho tiempo Muchísimo tiempo Voy a tenerle Que bajar Yo creo A la fase Dos Porque Por lo que Estoy viendo Pues el compa No se puede Bajar una fase Cinco En plan Muy rápido O quizás Me la logro Bajar en plan Super justa Pero todos Los procs Nuevos Deben de salir En plan A la perfección Porque Con alguno Que se Equivoque El proc Lo más seguro Es que No le gana Null Entonces Es Es lo que Tiene El ATP De energía Quizás La rotación No está Tan marcada Como para que Puedas estar Cazando el proc Muy fácil O quizá Y si Digo Tal vez Juegas un ratito Más con él Y te das cuenta De que si Ay no se ni porque Usé ahí la habilidad Ya la cague O sea Si se fijan Me recuerda Mucho La antorcha Porque la antorcha Ocupa la habilidad Número 6 Para hacer mucho Daño En este caso Pues simplemente No acumula El daño Entonces Si Tienes La ventaja De que Todas las habilidades Las puedes cortar Al toque Entonces Si casas bien El proc Pues vas a hacer Mucho daño Si casas el proc De forma equivocada Pues obviamente No vas a hacer Tanto daño Pero bueno O sea A mi en realidad No me parece Un personaje Tan destacable O sea Si mejora Bastante Digo Sin uniforme Era bastante malo De hecho Era de los personajes Olvidados Que no tienen Tanto tiempo Dentro del juego Pero La verdad Aún así Es un uniforme Que quizás Solamente lo compren La gente Que le guste Completar Todas las colecciones Inservibles Porque las recompensas Son realmente malas También hay Ven aquí Que bueno el proc Que crack El proc No Yo creo que este compa Es de fases 2 Al menos aquí En esta cuenta Sí Yo creo que es de fase 2 Bueno O sea O sea Siniestro Pues sigue Es un personaje Que Si le compras El uniforme Quizás está pensado Para que se pase Un piso más alto En tierra de sombras Pero Pero De ahí en fuera Que diga Que es un Nuker O algo así Pues la verdad Es que no Oficialmente Admito que Odio MemoPlay Ya es la tercera Partida que me crashea Y la verdad Es que No es nada gracioso Que me esté Crasheando Las partidas Porque es que La misma inspiración Que tenía La primera Vez que lo grabé Ya no es la misma En esta Que es la tercera Vez que lo voy a grabar Entonces Dentro de Mi perspectiva Que puedo opinar De Mr. Siniestro Porque pues es que Esto ya lo repetí Varias veces En plan Es un uniforme Que está hecho Únicamente Para mejorar El personaje En el sentido De Tierra de sombras Porque de ahí en fuera No le veo Otro tipo de utilidad Y tampoco sé Que tan alto En tierra de sombras Quizás un piso 100 Quizás Y por qué digo eso Porque Bueno es que Eso ya lo había mencionado Pero es que Estamos en una fase 2 De Mephisto El proc se está activando bien El escudo Tarda mucho En romperse Ya tenemos un minuto En una fase 2 Cuando fue la última vez Que jugaste una fase 2 Y tardaste más de un minuto En romperle el escudo Entonces El segundo comentario Que tengo De Mr. Siniestro Como es un uniforme Que carece Absolutamente De cualquier tipo De ventaja En tema de daño Pues eso es Lo que hace Que el uniforme Sea una compra Un poco mala En el tema De que no tenemos Ni por ejemplo Ni aumenta el daño Por impacto En cadena Ni acumulación Del daño Auténtico Ya sea infringido O daño acumulado Por los golpes Entonces Pues si O sea Comprar el uniforme Para mí Es simplemente Como para darse Lujo Porque en realidad No No siento que sea Un uniforme Destacable A compra Ahora que quizá No todos los uniformes Tienen que tener Ese tipo de beneficios Si están pensados Para PVP Pero es que este uniforme Tampoco está pensado Para PVP Entonces Por eso Doy el comentario De que Siento Ay yo le hice al revés Siento yo que Esto está pensado Meramente para Tierra de sombras Quizá A mi gusto Es un poco Desperdicio Porque Digo No he probado El uniforme De Psylocke Pero el uniforme De Coloso Ya lo probé Y ese uniforme Es muy buen Support Porque es un Support Coloso En la vida Coloso No ha sido Nunca Nada para hacer daño Es un buen Support Entonces Pues bueno Eso Eso Y eso Tuve que usar aquí La habilidad Y ni me sirvió De nada Utilizar ahí La habilidad Ay no De verdad Que cosas Entonces Pues bueno Ustedes lo están viendo Quizá Puede ser Que el CTP Se me activa Unos milisegundos Antes Y el daño Me lo corte Yo solo Por eso El tema De que este compa Utiliza CTP De justiciero Porque sus habilidades Es un de daño mental Entonces Yo me acordaba Que juraba Que se Ahí está Que se Revivía solo Ya me está dejando Un poquito mal El amigo Pero vean O sea Por el tiempo En una fase 2 La verdad Yo siento Que esto está mal O sea Esto está muy mal O sea Es que es 2022 Amigos 2022 Y nos acaban De meter El primer Peor uniforme De todos Porque no he probado O no he probado El de Psylocke Pero pues es que A Psylocke Está difícil Que la hagan mal Porque ya estaba Muy rota Entonces Pues sí El primer uniforme Del 2022 Que a mi veredicto No vale Absolutamente Nada De la pena Comprarlo Al menos Que quieras Pasarte un piso Más alto En Tierra de Sombras Si lo que tú quieres Obviamente No es eso Pues la verdad Es que comprar Este uniforme Está de sobra Muy 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 De sobra De hecho Súper de sobra Está mucho mejor Comprar a Valkyria Pero bueno Pues que se le va a hacer No me lo voy a pasar Las risas de nuevo Otros 5 minutos De prueba Que comprueban Que Mr. Siniestro Es el peor uniforme Del año O sea El 2022 Tiene En plan 3 días No 7 días 7 días Cuando estoy grabando Este video Y La verdad Es que Pues No Chanbea Entonces Aquí lo voy a dejar Les voy a ahorrar 24 segundos A ustedes y a mi Para firmar Y reafirmar Que Mr. Siniestro Con CTP De energía Recalco Porque con CTP De justiciero He visto que CIR funciona muy bien Con CTP De energía No funciona Con CTP De energía Parece que es el peor Uniforme De todo el año En la primera Actualización Del año Entonces Entonces hasta aquí Mi reporte Joaquín Espero que les haya gustado Este video Si estabas esperando Una review Para ver si te lo comprabas O no te lo comprabas Con una cuenta Que se asemeja mucho A lo que tenemos La gran mayoría De las personas Yo te invito Y te exhorto A que no te compres Este uniforme Cómprate cualquier otro El de Spiderman Este está muy bueno Así que pues nada Aquí voy dejando este video Espero que les haya gustado Si es así Recuerden dejar un gran like Suscríbete al canal Compártelo con tus amigos Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos